Cuyo ya chaval u balena 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 El Pino El Pino Hacucalonga so, kasi finiko Hacucalama, machi, ne nama pechu E tu balubale E tu makalubale Juse machi, tu makizi Uli na miaso ya vingi, miaso ya kulongesa Ya kusasela, makuluna ya kwima Mche sema chatu tutualavana Vaje kukalongesa Imeni vangale chilombola Makalobale Imeni vangalewide Makalobale Imeni vangale Imeni vangale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!